¡Hola chiquitos y chiquitas hermosos, preciosos y sensuales suscriptores! Estoy super feliz de tenerlos otro nuevo martes de video y en esta ocasión les voy a enseñar a utilizar una aplicación que se llama Znabu fue creada por Google, es fácil de usar, está cool, es gratis gratis, gratis y gratis no, la verdad es que sí tiene varias herramientas muy padres es como de mis aplicaciones favoritas la verdad es muy fácil de utilizar pero para las personas que no la conozcan pues para este tutorial espero que les guste y antes de empezar los invito a que se suscriban a esta familia ya casi somos 50 mil suscriptores así que apoya esta hermosa y noble causa como eres super chido yo sé que le vas a dar like al video antes de que empiece y pues ya nada, ahora sí vamos a empezar para vernos más profesionales en este mundo de la fotografía y bueno amigos me voy a hacer un ladito y vamos a hacer uso de la tecnología para que aparezca aquí una pantallita y ustedes vean al mismo tiempo lo que yo estoy haciendo entonces vamos a desbloquear mi celular y esperan unos segunditos en lo que pongo grabación de pantalla muy bien yo tengo esta carpetita como pueden ver en donde tengo varias aplicaciones que son las que utilizo pues para estas cosas de las fotos entonces vamos a entrar a Snapseed cuando entras aparece este botoncito creo que es super intuitivo le picas y puedes como escoger directamente las fotos dándole, deslizándole o puedes poner abrir desde el dispositivo y yo ya tengo aquí una carpetita que se llama editar fotos vamos a empezar por no sé, esta bueno esta fotografía me gustó mucho pero como ven como que no llama la atención los colores, no sé tenemos tres botones importantes que son los que aparecen en la parte de abajo que son estilos, herramientas y exportar estilos siempre van a ser como los filtros que tienen todos son gratis pero obviamente si ahorita le ponemos alguno se ve super feo pues porque no tiene las luces adecuadas entonces vamos a quitar esto este exportar pues es para compartir la foto ya que la tengas lista pero eso lo vamos a ver ya al final cuando la editemos y vamos a darle click a herramientas como verán tiene pues muchas herramientas pero mi favorita o bueno la que siempre utilizo de ley porque no utilizo todas es la de perfect imagen y bueno aquí como verán si hacemos nuestro dedito a la derecha vamos a agregarle luz si le damos hacia la izquierda vamos a quitarle la luz y aquí si deslizas tu dedito hacia arriba tienes como más opciones entonces aquí ya le puedes como que ir moviendo así bueno ya vamos a hacerlo bien bueno más o menos yo suelo dejar mis imágenes como con mucha luz para ya después cuando aplico un filtro que se vea bonito entonces y más o menos así saturación no sé si sepan a lo mejor ya saben pero todo el mundo les voy a decir si le das pues menos te va haciendo como los colores menos vivos no menos intensos y así le pones acá y lo da muy intenso entonces yo lo suelo dejar como así ambiente ambiente solo te modifica como pues obviamente tu paisaje lo que tengas de atrás yo lo voy a dejar como ahí destacadas esto pues es casi como el ambiente la verdad esta casi nunca lo muevo sombras los oscuros los hace más claros en mi caso pues yo no quiero eso entonces le voy a poner como ahí y calidez depende de lo que quieras expresar en tu fotografía por ejemplo si tú quieres como colores muy fríos le vas a dar como menos entonces menos 15 menos 20 menos 50 no sé por ejemplo vamos a ver si yo le doy aquí menos 84 ven que los tonos incluso los que son rojos tienen como un tono azulito ¿no? entonces si le damos hacia el otro lado los tonos rojos se hacen más intensos más rojos entonces ya dependiendo si quieres tonos cálidos o fríos es lo que las vamos a mover yo no sé se me antoja como dejarlo no sé ando muy decidiosa lo voy a dejar yo con tonos más fríos entonces le damos pues la palomita y vamos con la siguiente cosa que es detalles aquí por ejemplo puedes si le subes la estructura se intensifican un buen como los cualquier textura que haya de hecho chequen hasta mi auto tomen ahí todo lleno de bola de esta estructura o si la bajamos te va haciendo como pues más lícito todo esto yo siento que sirve más como para las fotografías de que la piel y quieras tener como una piel bonita más tersa esto funciona así este no sé yo en este caso lo voy a bajar un poquito listo ah de hecho cuando ustedes dejan presionar la fotografía les aparece como el antes y el después entonces y acá tenemos nitidez yo generalmente le bajo estructura y le subo un poquito nitidez y aquí pueden como apreciar antes después bueno herramientas la verdad es que estas nunca las muevo pero se las voy a explicar también es como para cambiar los tonos de la imagen si quieres más brillo o no en este caso si tú le picas a esta cosita de aquí que es como la de etiquetas tú puedes como ir cambiando los tonos oscurecerlos aclararlos y si quieres puedes como ponerle un puntito y también moverlo como aquí no sé si tú y yo has utilizado Photoshop creo que estarás un poco identificado con esto con las curvas este y aquí le puedes agregar le puedes quitar le puedes poner pero lo digo la verdad yo no suelo utilizar eso pero pues también es muy bueno y bueno por ejemplo aquí supongamos que yo quiero como que intensificar no sé el cielo un ejemplo ¿no? entonces nos vamos a pincel aquí tenemos exposición temperatura y saturación yo le voy a dar click en saturación y nos vamos a pintar un pedacito de suelo para que vean un ejemplo si hacemos esto se empiezan a intensificar un buen de tonos y eso está padre como cuando quieres solo no sé el piso o solo tu ropa o solo el cielo cuando lo quieres poner más potente entonces está padre y por ejemplo si tú le picas al ojito de acá abajo te marca en rojo todas las partes que tú estás como coloreando entonces tú le puedes dar zoom con los dos deditos así y le vas coloreando supongamos que alguien te movió o te moviste y le coloreas aquí ¿no? vamos a colorear a propósito lo único que tienes que hacer es darle click a la flechita y utilizar el borrador y ya lo puedes borrar ya cuando hayas terminado le das click otra vez aquí en el ojito y ya puedes ver pues como los cambios o por el contrario si crees que algo está muy intenso y lo quieres desaturar no hay problema le ponemos acá menos 5 o menos 10 vamos a probar el menos 5 y lo empieza a colorear y se empiezan a hacer como más más grises los tonos incluso cheque les voy a poner la comparación de este con el menos 10 no se alcanzan a ver de que ya está muy ya literal gris muy intenso muy gris pero bueno vamos a quitar eso pincel si quieren también por ejemplo temperatura 10 esta ¿no? ok si quieren poner también los tonos como más fríos con la temperatura menos 10 cheque vamos a ir coloreando vamos a poner esto vamos a ir coloreando el cielo yo no estoy como que enfocándome en los detalles por si ven algo medio cuachalote no me vayan a reclamar o decir que está feo entonces vamos a colorearlo y chequen ya mi cielo está súper intenso entonces le damos click en la palomita dejamos presionada la imagen y podemos ver el antes y el después veamos en el mismo pincel esta exposición no me acordé ah ya me acordé por ejemplo si tienes una pared blanca este y quieres como hacerla más blanca que a veces los blancos se ven medio sucios ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan pero igual sirve también como para aclarar chequen tan tan o por ejemplo acá en el paisaje si quieren un verde más como clarito lo colorean y listo vamos a ponerlo así y lo padre de aclarar este tipo de cosillas es que ya después si le pones como otros filtros se agarran como muy potentes los colores entonces vamos a colorearlo tan tan y listo vamos a darle play vamos a ver el antes y el después igual este es solo como un ejemplo para las herramientas no es como la edición real o que yo diga que esta edición ya es la chida la que está bien porque para algunos los colores puedan estar como muy feos o muy potentes o x cosa solo es como para un ejemplo y bueno esta es la primera la anterior sin editar chequenla y vamos a quitarla y ya esta es la chida la última la original la verdad es que al final le cambié algunas cosillas para que no se viera porque andaba muy presionada aquí enseñándoles el tuto y pues vamos a ver pues la comparación de la original con la final en tiempo real aquí va a aparecer mágicamente y chequen no sé que opina les gusta o muy bueno es que no sé a veces a mi me gusta dramatizar mucho con los filtros y a veces me gusta dejar las imágenes como que muy grises pero también vamos a ver eso así que vamos a editar la siguiente esta así literal está así sin editar sin nada entonces vamos a empezar por ejemplo para esta voy a utilizar la herramienta corrector que es esta de aquí y esa es para quitar cualquier manchita o cosilla que no nos guste nuestra cara yo no me quito las cosas que siempre están ahí por ejemplo lunares o alguna cicatriz o algo así no solo me quito como las espinillitas y esas cosas entonces vamos a acercar esto por ejemplo acá ahí no tengo tantos no sé primero aquí tenemos una manchita y le das clic y se quita aquí otra y se quita no sé vamos a quitarme por ejemplo este lunarcito hay unos amigos que hacen como esto entonces no hagas eso porque ahí te va a deformar toda la cara igual si quieres inténtalo para que veas lo que sucede pero es solo como que das pequeños clips por ejemplo aquí le das clic 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 y se va como quitando esa manchita aquí también le das clic acá ahí hay veces que como que no sé de qué parte agarre pero te duplica como la manchita entonces para estos casos clic clic y ya manchita hacia afuera quiero tener una manchita ah bueno me voy a quitar este lunar le damos clic y ya lo tenemos o esta otra manchita de aquí clic clic tienes que darle como ser paciente y darle pequeños clics y tarán bueno el lunar sigue aquí verdad y listo ya le damos en la palomita y listo ahora vamos a utilizar herramienta detalles y vamos a bueno vamos a acercar para que chequen si le hacemos así como les mencionaba la piel se hace más hermosa pero tampoco dramatizan porque al rato que las ven en la calle de que la cara llena de empedrado y en las fotos de acá bien pareció pero bueno yo lo voy a poner este original le voy a poner solo un poquito pero le voy a agregar en nitidez y antes después antes después estoy media rojita verdad pero a mi así es como me gusta bueno les voy a enseñar a exportar la imagen le hacen exportar puedes compartirla este pues por facebook este messenger whatsapp etc por instagram también o este puedes puedes guardar esta foto o sea como la original para que ya no tengas la anterior y no tengas muchas fotos o puedes guardar una copia yo generalmente guardo una copia porque hay veces como que digo ay no siempre no me gustó esta edición en la quiero volver a editar o alguna cosa entonces yo siempre le doy guardar una copia y listo así de fácil y la verdad es que después de editar en el snap seat lo que hago es utilizar otra aplicación que se llama visco les voy a decir sinceras las imágenes que edito con snap seat que no les pongo ya ningún filtro que literal las subo así solo las utilizo como para mi facebook personal así como con colores vivos intensos cosillas así y ya para mi instagram me he puesto como la meta por así decirlo de ya tener como un instagram con un feed como unificado la verdad porque antes tenía como que muchas fotos los que me siguen probablemente se dieron cuenta que borré muchas de ellas por lo mismo y que tenía así una cosa horrible de colores entonces les voy a enseñar como lo tengo ahorita este si checan los colores son así como más pues no sé como más tipo grisáceos no sé cosillas así de hecho aquí todos los verdes los desaturé voy a poner aquí una imagen del antes y el después como la edité con un snap seat y como la subí a mi instagram probablemente digan meli no inventes le quitaste como que mucha mucha emoción mucho color si ya lo sé pero es como para que el feed más o menos se vea unificado la verdad es que todavía estoy buscando mi estilo porque no sé me gustan estas pero no me gusta como para aplicarla en toda mi vida en todas las fotografías entonces mi idea es como que ir subiendo no sé nueve fotos con un mismo feed y después separarlo con frases para los que no saben subo frases a mi instagram por si quieren seguir y después ya otras nueve fotos con diferentes filtros y así hasta que encuentre mi estilo porque la verdad es que no he encontrado uno que todavía me guste y bueno amigos esto fue todo por el video de hoy la verdad es que Snapseed tiene muchísimas más herramientas yo lo sé pero pues la verdad es que no quería hacer este video tan largo porque a mi me aburren mucho los videos como que muy largos entonces pues lo quería hacer en dos partes si es que ustedes quieren ver alguna segunda parte déjalo en los comentarios o simplemente denle like al video ya con su like yo sé que quieren como una continuación de esto ya podemos hacer cosas más profesionales pues espero que esto de hoy les haya gustado les mando un fuerte abrazo creo que ya les dije que suscriban pero otra vez no está por demás decirlo me gusta que aparezca el clicsito y activen la campanita de notificaciones porque la otra vez me decían que es que no me aparece cuando subo el video es porque no tienes la campanita así que hazlo y pues ya fue todo por el video de hoy te veo en un próximo video gracias los amo guay